Hola gente de YouTube, aquí TH21100 y bueno, este video lo estoy grabando mientras el video anterior de mis experiencias paranormales 2 apenas lleva 6 likes, pero estoy completamente seguro de que ustedes van a encargarse de que llegue a 20 likes o más así que sin más preámbulo, comencemos antes que nada, aclarar que el video anterior, si tú no pudiste escucharlo es debido a que se me fue un poquito la mano en la configuración del audio y bueno, solo puede escucharse si estás usando audífonos y tu equipo, desde el que estás escuchando el video te permite escuchar audio en modo estéreo esa es la solución, espero que en ese video no se me olvide y pueda corregir eso pero bueno, comencemos hoy les voy a contar de una experiencia que me pasó un poco ya más grande para comenzar yo estaba en una escuela en la cual prácticamente al lado, hagan de cuenta que es la escuela y aquí está un cementerio, es literal de hecho, veré si más adelante les puedo traer una grabación para que vean que era real no era una escuela, era una preparatoria como sabrán algunos, yo tuve que dejar la prepa por diversos problemas pero mientras que aún estaba ahí, una vez se me ocurrió contarle a mis amigos de ahí la leyenda del doctor Ceballos ¿quién es el doctor Ceballos? se los cuento rápidamente era un doctor el cual se le acusaba de que dejaba morir a sus pacientes con la intención de beber su sangre así que era un vampiro técnicamente murió hace aproximadamente 30, 40 años si no es que me equivoco, tal vez un poco más y desde el día de su muerte, su familia declaró que él tenía algún tipo de pacto satánico con lo cual su cuerpo no iba a descansar si dejaba de beber sangre por lo cual, cada 2 de noviembre y 30 de marzo su familia va a su tumba y le inyectan sangre es lo que se cuenta, es la leyenda efectivamente esos días va su familia nadie ha visto si realmente le inyectan sangre únicamente ven que abren la tumba para limpiarla y todo eso no es una tumba normal, no es una cripta, una lápida a las que estamos acostumbrados es algo así como un pequeño cuarto en el cual no hay nada más que una dreja hacia abajo que una vez que la levantas, bajas aproximadamente 3 metros y ahí ya está el cuerpo del doctor Ceballos intentaré traerles como les digo videos más delante de explorando aquella zona la leyenda dice que su familia hace eso todos los 30 de marzo y 2 de noviembre una vez saliendo de la escuela con mis amigos después de que les había contado esa leyenda decidimos ir a su tumba para comprobar si era verdad porque ellos no me creían ni siquiera que existiera esa tumba así que fuimos, llegamos a la tumba al llegar ahí notamos algo bastante extraño y es que no sé, yo no sé mucho de botánica pero había unos cactus creciendo encima de la lápida encima del cuarto que les digo era un cuarto hecho del mismo material que se han hecho las lápidas así que no había, al menos yo no le encuentro la razón lógica de que se hubiera creciendo ahí un cactus pero eso no fue lo peor ya estando ahí, yo de niño con mis hermanas siempre que visitábamos el cementerio nos gustaba visitar las tumbas supuestamente malditas había también una tumba la cual estaba completamente quebrada y se alcanzaban a ver partes del esqueleto había también otra tumba en la cual había una caja con una muñeca siempre he estado ahí, la muñeca ya está totalmente destruida está toda mal lleva esa tumba aproximadamente unos 20 años y hay varias tumbas de ese estilo pero pasando por camino a una de esas tumbas noté una que no recuerdo o que nunca antes había visto una tumba en la cual había un tipo como que la cripta se había rompido y estaba hacia abajo estaba metida y uno de los chicos que andaba conmigo se le ocurrió hacer un reto a ver quién se metía a esa tumba había como les digo estaba como que rompida y había una parte ahí donde podías entrar y él dijo eso que a ver quién se metía obviamente yo no lo hice yo siempre he tenido mucho respeto en este tipo de cosas pero otro compañero que estaba con nosotros dijo ah vamos pues yo yo soy valiente yo me atrevo yo me atrevo y lo intentó se acercó ahí a la tumba metió la cabeza para ver que había hubo un pequeño momento en el que se iba bromeando uy no que miedo ah 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 de repente se cayó quedó en total silencio le hablamos oye que onda estás bien ey ey responde no hablaba no se movía no hacía nada eh dijimos no a lo mejor está asustándolo a lo mejor nos quiere asustar eh decimos agarrarlo y lo sacamos así a estirón eh él salió con la cara completamente de alguien atedrado no decía nada eh nos espantamos porque él no hablaba duramos ahí unos 5 minutos y él no quería hablar ni nada decimos ciernos ya cuando íbamos a salida nos topamos al al que cuida el cementerio al velador le cállate celular le hablamos de esa tumba bueno él nos preguntó qué estábamos haciendo ahí le contamos eh nos regañó primero que nada y luego nos preguntó por nuestro compañero que él seguía sin hablar con su expresión de miedo en la cara le contamos de que se había metido a esa tumba él nos dijo que esa tumba desde hace mucho tiempo se caía y se levantaba o sea esa parte que les digo que estaba caída según él según el cuidador en ocasiones se levanta y la tumba parece que está bien pero de repente de la nada o al menos él no sabe por qué se cae no volvimos a preguntar no quisimos enterarnos más de eso simplemente dejamos todo ahí nos fuimos como les digo no recuerdo cuál era esa tumba así que hasta el día de hoy no he podido volver a ir para ver si me la vuelvo a topar derivada como estaba cuando yo la recuerdo o si lo que cuenta el velador era verdad que en ocasiones se levanta otra cosa y es que no sé si bueno no saben ustedes anoche ayer estuvo lloviendo durante toda la tarde noche a mí me encantan yo amo los días con lluvia me fascinan pero me hicieron recordar una anécdota y es que como les comento mientras estaba más joven había una zona cerca de mi casa en la cual había una zanja una zanja es un tipo de pozo pero muy alargado en esa zanja había mínimo unos 5 metros de profundidad se estaba preparando para porque iban a echar pavimento ahí pero decían que tenían que construir muy bien para porque por ahí iban a pasar camiones de carga pesada y todo eso y entonces esa obra duró aproximadamente unos 5 o 6 años eso ya está terminado desde hace bastante al menos unos 10 años que lo terminaron pero en ese tiempo cuando llovía porque aquí donde vivo es una zona bastante lluviosa bueno ya no tanto pero antes si llovía bastante llegaba a haber lluvias de hasta una o dos horas y esa zona se inundaba completamente porque estaba era un tipo de vega una vega así donde se va está insumido es una zona baja y ahí se iba a juntar todo el agua entonces cuando era día todo era muy divertido íbamos yo unos amigos varios chicos de la cuadra con tablas con botes nos metíamos ahí íbamos y nos metíamos ahí y ahí andábamos nadando jugando pero al llegar la noche se ponía muy tétrico porque no sé quienes conozcan la leyenda la llorona quienes no la pueden buscar resumida una mujer tenía un esposo su esposo la engañó ella tomó de rencor asesinó a sus hijos pensando que con eso se iba a sentir mejor no lo hizo se arrepintió de por vida y se suicidó y su espíritu vaga gritando el lamento por sus hijos entonces se dice se cuenta que como ahogó a sus hijos en los días de lluvia es cuando ella sus gritos más se escuchan y pues resulta que durante las noches todos tenemos miedo de escucharla les digo no sé si era verdad o que como era más joven me sugestionaba fácilmente yo pienso que llegué a escucharla en varias ocasiones no estoy seguro de nada de eso simplemente son cosas que yo creo recordar que pasaron en especial una noche en la que les digo a mí siempre me han encontrado la lluvia una ocasión estuvo lloviendo hasta bien tarde creo que eran como las 12 no es muy tarde lo sé pero para la edad que tenía era bastante tarde yo le pedí a mi mamá que me dejara quedarme un rato despierto estar viendo la lluvia escuchar la lluvia me dijo que sí entonces me puse yo en una ventana quedaba directamente a la calle ahí viendo la lluvia escuchando la lluvia muy relajado muy tranquilo cuando de repente si me ocurre y si me salgo un ratito voy abro la puerta me salgo y veo una señora a lo lejos bastante lejos no se me hizo nada extraño dije una señora a lo mejor una vecina una señora que va pasando y así estuvo yo me quedé ahí un ratito unos 5 minutos afuera solamente bajo del árbol escuchando y viendo la lluvia oliendo la lluvia que tanto me encanta ese olor del petricor y de repente la señora voltea y me mira me grita hey niño ¿qué haces? le respondo nada estoy aquí viendo la lluvia se empieza a acercar hacia mi no noto nada extraño hasta que está a unos 10 metros de distancia o menos que empiezo a notar que no tiene pies ahí me da miedo le digo bueno adiós señora ya me voy me meto cierro la puerta un codro hacia con mis padres no les digo nada solamente me acuesto ahí con ellos y bueno no pasó nada no no estoy seguro les comento si fue real o que yo me lo imaginé como era niño me sugestionaba como escuchaba historias de miedo me sugestionaba y pensaba que era real no estoy seguro de nada de eso solamente es una anécdota que que ocurrió y bueno para incluirlos un poquito y que vean que sí leer sus comentarios vamos a leer alguna de las comentarios que me dejaron en el anterior video en especial el de de Thomas Show nos cuenta que a partir del minuto 2 que estaba viendo mi video empezó a escuchar cosas en su casa que de de ojo volteaba y vio que pasó alguien siendo que estaba solo así también Thomas Show MrLexCNMX y Mordecai Salas piden una tercera parte y ya con que haya una sola persona que pida la tercera parte ya saben que yo se las voy a dar y bueno aquí les concedo su tercera parte porque ya saben que para mí con que una sola persona pida un video es más que suficiente para concedérselos pero ya saben que si quieren una cuarta parte este video tiene que llegar hasta 20 likes y yo entenderé que quieren la cuarta parte les digo este video lo estoy grabando siendo que el anterior tiene solamente 6 likes pero estoy confiado en que ustedes se encargaran de que llegue a los 20 likes al igual que con este video en fin para la siguiente parte tengo planeado hacerlo ya un poquito más extremo esto pienso ir a un lugar que se cuentan cosas sobre él y grabar desde ahí con una amiga así como también pienso contarles algunos de los sueños más extraños que he tenido pero bueno todo eso preparado para la cuarta parte que espero que ustedes me apoyen para conseguirla en fin ya saben 20 likes nueva parte más extrema y nos vemos hasta la siguiente bye bye 1, 2, 3 ok, ok